Coca, sumándote también a Atenas, tu regreso al Albo. Bueno, sí, otra vez. La verdad, muy contento por volver de nuevo a Atenas. Y ojalá que sea de la mejor manera. Bueno, venís en competencia porque venías jugando en Acción Juní, por lo menos en la temporada pasada, y ahora sumándote nuevamente al Albo. Sí, sí, me fui un año a Dehesa. Gracias a Dios me fue bastante bien. Y bueno, ahora regresé de nuevo acá a Atenas para hacer las cosas mucho mejor. ¿Qué viste de nuevo en Atenas? Ah, vio el... presentado en la Comisión Nueva. Yo no los conocía, recién hoy los empecé a conocer. Y muchas cosas ha progresado en Atenas. ¿Con cuáles? Sí, yo creo que en lo... como decía, en lo... En la Comisión, yo creo que se están moviendo bastante bien. Bueno, ahora sembraron la cancha. Y muchas cosas que me han encontrado por arriba que han mejorado. Bueno, también un gimnasio es bueno también para hacer esa parte física, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tenemos todo acá en el club. Lo tenemos todo acá a un paso. Tenemos quinesiolo. Bueno, cuerpo médico. De todo tenemos. Bueno, es bueno saber ya la filosofía del palo de Mayane. Porque ya lo tuviste también en la liga en alguna oportunidad, ¿no? Sí, ya lo conozco el palo. Sé cómo trabaja. Y yo creo que... La mayoría ya lo has conocido. Todavía no me he hecho full, pero... Pero vamos bastante bien. Bueno, de a poco conocer todos los nuevos compañeros que han llegado al Albo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Estoy conociendo a los chicos. Son muy buenas personas. Lo poco que los conozco, como te decía, son muy buenas personas y muy buenos seres humanos. ¿Ya has podido analizar lo que es el grupo? ¿Todos los cordobeses más atlíticos de San Jorge? Sí, he visto así que son todos de corda. Mucho mejor para nosotros y para la comisión. Porque por los viajes y todo eso, menos gasto. Bueno, sin dudas el debut va a ser de visitante contra la Alianza ya en Moldés. ¿Cómo te imaginas ese duelo? Sí, yo creo que Alianza ya tiene su nombre. Ha jugado contra Independiente. Ya se conocen los jugadores. Pero nosotros vamos a ir a hacer el juego nuestro. Bueno, sin dudas que el año es corto o largo también a su vez. Pero sin duda poco premio, ¿no? Porque logra tres ascensos y 36 ascensos. ¿Eso preocupa más? Por un poco sí, pero tenemos que pensar más en nosotros. En hacer unos buenos partidos y hacer fuerte el local. Muchas gracias, Coca. No, gracias a vos.